El Ejército hizo vibrar al Perú en la fiesta de la patria. Previo al desfile, desde muy temprano, integrantes del Ejército participaron activamente en la jornada distribuyendo cientos de ejemplares del periódico El Soldado y su revista Actualidad Militar. Otra actividad que llamó la atención de los asistentes fue la exposición de los característicos uniformes que usa el personal militar en los cuadros vivos descritos por oficiales voceros que también tuvieron participación en las transmisiones en vivo y en directo en los diversos medios de comunicación ofreciendo alcances e información del paso gallardo de las unidades militares que desfilaron a lo largo de la avenida Brasil. La antesala a la gran fiesta de la patria por el 197 aniversario de nuestra independencia nacional que presidió el primer mandatario, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Martín Vizcarra fue la gran parada con el lizamiento del pabellón nacional y la entonación del himno nacional del Perú para dar paso al desfile que presentó un colorido pasacalle a delegaciones extranjeras de Chile, México y Bolivia. Mención aparte fue la participación del agrupamiento de comando Chavín de Huántar encabezado por el general de ejército César Augusto Astudío Salcedo, comandante general del ejército todos ellos valerosos soldados que participaron en la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo y declarados héroes de la democracia. Otra delegación que llamó la atención fue la primera promoción de damas pioneras del servicio militar activo no acuartelado femenino SANAF que este año celebra su boda de plata de haber cumplido su servicio a la patria. El ejército estuvo representado también con sus unidades históricas como la Legión Peruana de la Guardia y el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto que desfilaron con sus vistosos y tradicionales uniformes de la época, sus diversos batallones, escuelas de formación, infantería, tanques, antiaéreos, vehículos blindados, la policía militar y los comandos de la primera brigada de fuerzas especiales que cautivaron al público asistente. Cuatro horas de intenso patriotismo, de identidad y tradición que ofrecieron nuestras fuerzas armadas como testimonio de su ferviente homenaje a la patria. Ejército del Perú, gestor de nuestra independencia, baluarte de la seguridad y del desarrollo nacional.